Hola, mi nombre es Juan Carlos Barceló, soy formador y soy consultor en Recursos Humanos en redes sociales y en la unión de ambas que serían los Recursos Humanos 2.0. Quiero presentaros una masterclass cuyo título va a ser ¿Cómo buscar trabajo usando las redes sociales y crea tu marca personal? Esta masterclass va a estar dividida en tres sesiones. Por así decirlo, esas tres sesiones van a ser aquello en lo que yo trabajo, que es ayudar a las personas a buscar empleo usando las redes sociales y las herramientas que nos permiten hoy en día las redes sociales. Como os he dicho, va a estar dividida en tres sesiones. La primera sesión será ¿Cómo buscar empleo usando las redes sociales? ¿De qué redes sociales vamos a hablar? Aparte de Linkedin, que es la que más conocéis todos y la que todos usamos más en la parte profesional, veremos también cómo usar Twitter y cómo usar Facebook e incluso podemos ver cómo usar Google Plus para buscar empleo. Quiero comentaros un dato que a día de hoy el 60% de reclutadores están rechazando perfiles por lo que ponen los candidatos en las redes sociales. Por tanto, es importante que sepamos qué contenido vamos a poner y cómo debemos utilizar esas redes sociales en la búsqueda de empleo. La segunda de las sesiones será ¿Cómo crear tu marca personal? Aquello que también todos habéis oído ya muchas veces que es lo del personal branding. ¿Qué es eso del personal branding? Bueno, pues simplemente que seamos capaces de, usando nuestros perfiles en redes sociales, crear nuestra propia marca personal. Que seamos capaces de distinguirnos, de diferenciarnos, de llamar la atención, en el buen sentido, del reclutador o de la persona que está haciendo la selección. De esta forma, lo que vamos a conseguir es que, si a mí me buscan como trabajador, no me busquen como formador o como consultor en Recursos Humanos, sino como Juan Carlos Barceló, que me he creado mi propia marca personal. La tercera de las sesiones, vamos a hablar de una serie de herramientas que tenemos en el Mundo 2.0 para crear lo que llamamos ese Currículum 2.0. El Currículum 1.0, el que hemos utilizado todos durante toda la vida, ese Currículum en papel, pues ese está condenado a morir, le queda ya poco tiempo. Vamos a ver cómo podemos construir, cómo podemos hacer nuestro Currículum 2.0. Para ello os voy a hablar de ciertas herramientas, como Bicify, por ejemplo, que es una herramienta muy atractiva, fácil de usar, que nos va a permitir que podamos poner todos nuestros links que tengamos en nuestros perfiles en redes sociales. De forma que el reclutador que entre en nuestra biografía de Bicify va a poder ver nuestro Linkedin, nuestro Twitter, nuestro Facebook e incluso, si tenemos un blog, vamos a poder poner nuestro link a ese blog. También vamos a hablar de otra herramienta como Scoobit, que es conocida como el Currículum Inteligente. Vamos a ver cómo nos puede servir también para crear nuestra propia marca personal. Y, bueno, pues simplemente deciros que os espero en esta Masterclass, donde vamos a ver bastante más contenido que este que os he adelantado. Y muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.